Dile al tiempo que perdone los años que demoren que dos veces tengan treinta días de más Necesito otro siglo, una píldora de olvido, algo útil que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón, el payaso del salón, viento cuando digo odiarte Yo que privaba en vencedor, que enganaba en el amor y me diste a quemarte Yo le diría al corazón que te olvidara, rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista y no un hilito, y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Yo tenía mi alma que borrara, que no te amara, y se rió en mi cara Con la cadena cualquier anuncia, sin ti mi vida no conducerá Hey, hey, escucha las palabras Dile a un niño que no llore, al jardín que no dé flores, que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones, ya no escribo más canciones, y te olvido sin guardar rencor Aquí, soledad en mi habitación, tengo un cuadro sin color, de Mona Lisa que dejaste Es la testigo del dolor, aunque es mi imaginación, vio la pena en su semblante Yo le diría al corazón que te olvidara, rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista y no un hilito, y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Yo le diría a mi alma que borrara, que no te amara, y se rió en mi cara Con la cadena cualquier anuncia, sin ti mi vida no conduce a nada Ay, chichi, qué bonito sentimiento No valoré tu amor y me sentí tan sal, pero todos los hombres lloran hasta Superman Tú te vas, y yo he quedado, estoy en vela, ya no cierro los ojos Colgando en un hilito sin tu amor